Música Y vamos a darle un bolsapateado ¡Ahora! Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Ráscata con chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Ráscata con chinchin el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Ráscata con chinchin el gallo sube Se echa su polvorete Ráscata con chinchin el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Esa paloma Ya verás paloma que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Esa paloma ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ráscata con chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Ráscata con chinchin el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Ráscata con chinchin el gallo sube Se echa su polvorete Ráscata con chinchin el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Esa paloma Ya verás paloma que no hay gavilán Que así se come que no hay gavilán Que así se come, que no hay gavilanesa paloma Ya verás paloma, que no hay gavilanesa paloma Que así se come, que no hay gavilanesa paloma Ya verás paloma, que no hay gavilanesa paloma Que así se come, que no hay gavilanesa paloma Gracias por ver el video